A través de este proyecto, nosotros desde el área de microscopía, que pertenece al departamento, como dijiste, de patología animal, junto a otros departamentos de la facultad y otros investigadores que también participan del mismo, de otras universidades del país, lo vamos a desarrollar en una temática eminentemente de nuestra área, de medicina veterinaria, que se refiere a lo que es la angiogénesis placentaria en porcinos. Una temática que la venimos abordando desde hace mucho tiempo en el área, como responsable del área de microscopía, con la dirección de varias tesis doctorales, las cuales se han dedicado principalmente a diferentes aspectos de lo que es la estructura placentaria, a lo que es la apoptosis, y en este caso a lo que es todo lo que es la formación de los vasos sanguíneos a la angiogénesis que intervienen dentro de la placentación en porcinos. Profesora, ¿cuál es el impacto que tiene este proyecto a nivel interno, dentro de la facultad, del equipo de trabajo que va a abordar esta temática y que va a llevar a cabo las diferentes etapas del proyecto? Este proyecto tiene muchas aristas de impacto. La principal es que, a pesar de que nuestra universidad obtuvo un 10% más o menos de positividad en la obtención de este tipo de proyectos dependientes de agencia a través de la convocatoria PICT 2022, en agronomía veterinaria fuimos los, el grupo fue el único que obtuvo este proyecto, de manera tal que estamos muy contentos, muy honrados por esto, y además por los montos que vamos a poder obtener y poder realizar experiencias, técnicas moleculares que, bueno, que con otros proyectos de investigación no lo podríamos, con los montos que recibimos no lo podríamos hacer. En este caso, teníamos proyectado cuatro años de desarrollo del proyecto con aproximadamente unos 16 millones de pesos, cuatro millones por año. A nivel productivo, sabemos que el sur cordobés es un centro productivo muy importante para lo que es porcinos. Sabemos además que en nuestro país, en nuestra zona principalmente, hasta llegan, la pérdida de la mortalidad embrionaria se llega hasta un 53%. De manera tal que estudiar cualquier, o obtener cualquier avance en esto de justamente, de lograr discernir algunas temáticas referentes a la solución de esa mortalidad embrionaria que ocurre por razones naturales, no infecciosas, de alguna manera redundará por supuesto en beneficios de la producción.